Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la justicia alternativa En el mundo del derecho existe un enfoque alternativo para solucionar conflictos conocido como justicia alternativa Esta forma de abordar los problemas legales busca resolver los conflictos existentes entre los involucrados de forma pacífica, evitando así el proceso penal tradicional Sin embargo, esta mantiene la participación de profesionales como abogados o facilitadores durante el proceso ¿Cómo funciona la justicia alternativa? La justicia alternativa funciona como un enfoque colaborativo y pacífico para resolver conflictos legales A diferencia del proceso penal tradicional, donde las partes se enfrentan en un juicio y un juez toma una decisión vinculante La justicia alternativa busca encontrar soluciones mutuamente aceptables a través del diálogo y la negociación ¿Qué es la ley de justicia alternativa? La ley de justicia alternativa es un marco legal que establece las normas y regulaciones para la implementación y el funcionamiento de los procesos de resolución de conflictos alternativos Esta ley busca promover y regular el uso de métodos alternativos a los tribunales judiciales tradicionales con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos de manera más rápida, eficiente y satisfactoria para todas las partes involucradas ¿Qué es la justicia alternativa en México? La justicia alternativa en México se refiere a un conjunto de métodos y enfoques utilizados para la resolución de conflictos legales de manera no adversarial y pacífica También se le conoce como justicia restaurativa y justicia comunitaria y tiene como objetivo principal promover la participación activa de las partes involucradas en la búsqueda de soluciones consenuadas y satisfactorias Beneficios de la justicia alternativa La justicia alternativa ofrece una serie de beneficios tanto para las partes involucradas en un conflicto como para el sistema de justicia en general A continuación, se enumeran algunos de los principales beneficios de la justicia alternativa Rapidez en la resolución de conflictos La justicia alternativa permite una resolución más rápida de los conflictos en comparación con el proceso judicial tradicional Al evitar los largos plazos y la carga de trabajo de los tribunales, se agiliza el proceso, lo que a su vez reduce el tiempo y el estrés asociados con la resolución de conflictos legales Costos más bajos La justicia alternativa tiende a ser más económica que los litigios judiciales convencionales Al requerir menos procedimientos formales, menos comparencias en los tribunales y menos tiempo de los abogados, se reducen los gastos asociados con el proceso legal ¿En qué casos se aplica la justicia alternativa? La justicia alternativa se puede aplicar en una amplia variedad de casos y conflictos legales Abarcando tanto asuntos penales como civiles y mercantiles A continuación, se presentan algunos ejemplos de los casos que se pueden aplicar la justicia alternativa Casos de derecho penal La justicia alternativa se puede aplicar en casos penales que no involucren delitos graves o violentos Por ejemplo, en delitos menores como robos simples, daños a la propiedad, lesiones leves o delitos de drogas no violentos Se puede recurrir a la mediación o a la justicia restaurativa para buscar una solución consensuada y reparar el daño causado Casos de derecho civil En el ámbito civil, la justicia alternativa puede aplicarse en una amplia gama de casos Como disputas de arrendamiento, conflictos de propiedad, disputas contractuales, problemas de vecindad, disputas familiares, reclamaciones de indemnación, entre otros Los métodos de resolución alternativa como la mediación y la conciliación Pueden ser utilizados para ayudar a las partes a llegar a acuerdos satisfactorios y evitar un costo litigio Si el video te sirvió ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para atraer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós